Científicos de Reddit, ¿qué es lo más loco o extraño en su campo que sospechan que es cierto pero que aún no está completamente respaldado por los datos? Psicología barra biología. Esto es un poco exagerado, pero creo que los anticonceptivos hormonales desempeñan un papel en un subconjunto de divorcios, y en el nacimiento de niños con sistemas inmunitarios deficientes. Creo que la mayoría de la gente está familiarizada con el estudio de las camisetas que descubrió que las mujeres se sentían atraídas por el olor de los hombres con sistemas inmunológicos diferentes, y que sentían que las camisetas con sistemas inmunológicos similares olían como su padre o hermano. Las mujeres que tomaban anticonceptivos hormonales no salieron bien paradas en ese estudio, solían elegir sistemas inmunitarios similares como más atractivos. Un enorme porcentaje de mujeres toman anticonceptivos durante sus años de noviazgo y cuando conocen a sus maridos. Después del matrimonio, otro porcentaje de esas mujeres dejará de tomar anticonceptivos hormonales para poder tener hijos. ¿Qué ocurre entonces? Si una mujer se casa con un hombre que no es un buen partido genético alguien con quien no hubiera querido estar si no estuviera tomando anticonceptivos cuando deja de tomarlos, es lógico que su percepción de su marido cambie. Dado que su cuerpo y su personalidad sufrirán un cambio mientras sus hormonas se vuelven a regular, la opinión de su marido sobre ella también puede cambiar. No me sorprendería que este cambio subconsciente contribuyera a las tasas de divorcio. Además, si esas hipotéticas personas tuvieran hijos, el niño podría tener un sistema inmunológico más pobre debido a la falta de variación genética entre sus padres. Edith, señoras, por favor, no dejen que esto las asuste a la hora de tomar sus anticonceptivos hormonales. La única información aquí que está respaldada por algún dato es que las mujeres son capaces de oler sistemas inmunitarios similares y disimiles y que su capacidad para hacerlo puede verse alterada cuando toman anticonceptivos. Nada más. Física. Podemos, y eventualmente lograremos, la fusión por confinamiento e inercial como una fuente de energía barata y renovable. ¿Puede alguien explicarlo brevemente como si tuviera 5 años? La fusión por confinamiento e inercial consiste esencialmente en bombardear bolitas de combustible de hidrógeno con láseres de altísima potencia con la esperanza de obtener energía positiva neta. ¿Podrías intentar explicarlo como si tuviera 4 años? Disparas láseres a cosas para obtener más energía de la que gastas en disparar láseres. Astrofísica. Todo nuestro universo está dentro de un agujero negro. ¿Significa eso que cada agujero negro tiene un universo dentro? ¿Tiene algo de sentido el siquiera tratar de entender estas cosas? También significaría que nuestro agujero negro de origen vino de un universo alucinantemente más grande que el nuestro. Es decir, piénsalo, todo nuestro universo habría constituido nada más que una gran estrella en su universo, que finalmente se convirtió en un agujero negro. Y todos los agujeros negros de nuestro universo engendrarían universos más pequeños, que a su vez engendrarían universos aún más pequeños. Y los habitantes de estos universos percibirían que su universo es tan masivo como el nuestro. Llegados a este punto, me veo obligado a concluir que toda la existencia es infinitamente pequeña e infinitamente grande, y que no hay límites verdaderos en ninguna dirección o medida concebible en toda la existencia. Psiquiatría. Recientemente se ha descubierto que 5 trastornos psiquiátricos, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor y esquizofrenia, comparten algunas mutaciones genéticas comunes relacionadas con subunidades de canales de calcio activados por voltaje en el cerebro. Los canales de calcio activados por voltaje desempeñan un papel en la liberación de neurotransmisores. Por eso algunos medicamentos que aumentan la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis, como los IS, parecen curar algunos trastornos psiquiátricos en algunas personas. Esto también podría plantear por qué la terapia de choque electroconvulsivo funciona para algunos pacientes en el tratamiento de su depresión previamente resistente al tratamiento. La descarga activa los canales de voltaje que se ven afectados por la mutación. La psiquiatría es probablemente una de las áreas menos comprendidas de la medicina. Todavía no tenemos idea de lo que realmente causa los trastornos mentales. La plaga del castaño fue introducido en los Estados Unidos a principios de 1900 y desde entonces, todos los castaños americanos en gran parte de los Estados Unidos no pueden madurar adecuadamente, y mueren en una etapa casi uniforme del desarrollo. Gran parte del trabajo que realicé en la universidad se centró en el tema de la plaga, mi maestría me llevó a proponer que la avispa de la agalla del castaño tiene una relación directa con los desafíos de desarrollo introducidos por los cambios hormonales dentro de la química de la fotosíntesis de la DIA C4. Estos cambios influyen directamente en un fallo del mecanismo de acoplamiento de las proteínas y favorecen la plaga del castaño. Mi tesis doctoral lo demuestra sin lugar a dudas, y pronto presentará formas de contrarrestar el crecimiento de la población de la avispa de la agalla, y permitirá que los castaños vuelvan a crecer de forma natural. Entonces volverán a dominar nuestro paisaje como lo hicieron al principio de nuestra historia. Tengo un espécimen personal en el Smithsonian acreditado a mi profesor, y a mí por ser los primeros en documentar las avispas de las agallas tan al norte en la costa este. Microbiología médica. Creo que muy pronto, en términos de desarrollo de nuevos tratamientos, los bacteriófagos sustituirán a los antibióticos. Para quienes no estén familiarizados con ellos, los bacteriófagos son esencialmente virus que atacan a las bacterias y solo a las bacterias. Algunos de ustedes podrían argumentar, bueno, hay bacterias buenas en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Es cierto. Los bacteriófagos tienen proteínas de superficie que funcionan como una cerradura y una llave, y solo pueden combinarse con ciertos tipos de bacterias. Los antibióticos suelen causar muchos efectos secundarios, y en los últimos 10 años han disminuido su eficacia debido a que las bacterias se han vuelto resistentes a los tratamientos. Además, los antibióticos llegan al torrente sanguíneo y solo alcanzan a las bacterias. En cambio, los bacteriófagos pueden llegar a la bacteria, y apoderarse de su maquinaria de replicación y replicarse exponencialmente, 108. Actualmente, los bacteriófagos son una parte relativamente pequeña de la investigación médica. Se están realizando muchos estudios sobre la posibilidad de utilizar los bacteriófagos junto con los antibióticos para aumentar la eficacia de los medicamentos, principalmente desactivando las defensas de las bacterias. Neurociencia aquí, la paraplegia barra cuadraplegia son problemas resueltos. Ya somos muy buenos reconociendo patrones de actividad medidos a través de otros métodos de registro, relativamente, no invasivos en tiempo real y utilizando estos datos para controlar varias máquinas simples. El siguiente paso es ampliar la escala para que, en lugar de controlar un ratón de ordenador, un individuo paralizado controle las piernas o los brazos de forma fluida. En la actualidad, el investigador más conocido que está adaptando esta tecnología para permitir que los paralíticos caminen y se muevan es Miguel Nicolelis, que planea construir un exoesqueleto que permita a un paralítico chutar un balón de fútbol en la Copa del Mundo. Pronto, muy pronto, podremos hacer que esto sea factible para su aplicación en el mundo real. Más allá de eso, todo el campo de la interfaz cerebromáquina está en auge. Es una adaptación natural de la situación de la neurociencia, porque simplemente, no es sencillo, pero sí relativamente, hay que ser capaz de reconocer los patrones recurrentes que se observan cuando un individuo piensa o hace algo para poder utilizar esos patrones para controlar máquinas. Es un truco elegante para permitir el control con el pensamiento sin entender realmente por qué o cómo existen esos pensamientos en primer lugar. Algo muy, genial. Astrobiología barra ciencia planetaria. Lo más probable es que hayan miles de millones de planetas como la Tierra en la galaxia. No es realmente controvertido, pero hasta ahora los datos de observación no han encontrado muchos. Esto probablemente sea una deficiencia tecnológica o metodológica más que el producto de una muestra representativa, y que la vida, quizás no avanzada o inteligente, probablemente exista en muchos de ellos. Astronomía. En la radioastronomía existen unas cosas llamadas ráfagas de Lorimer, la primera se detectó hace pocos años, y desde entonces solo se han detectado cuatro. Básicamente es una enorme ráfaga de ruido que aparece por unos milisegundos y desaparece. Como sea, la razón por la que estas son tan extrañas es que son enormes ráfagas de energía, y vienen de aproximadamente la mitad del universo visible lejos de nosotros. Esto no debería ocurrir, y nadie tiene realmente una idea de cómo se generarían estas cosas ya que ahora mismo no hay modelos para ello. De todos modos, la gente todavía no sabe lo que son hace tiempo que se discute que se trata de un fenómeno meteorológico, y algo revelador es que hasta ahora solo el observatorio de Parks en Australia, donde se firmó la luna en directo, los ha visto, así que todo el mundo en la radioastronomía está ansioso por ser la persona que ve a uno en un observatorio que no sea el de Parks, así que lo más raro es que estas cosas son locamente misteriosas, pero me gusta pensar que son reales y vienen desde muy lejos. ¿Qué puedo decir? Soy un romántico al que le encantan las bolas curvas que nos lanzan en la ciencia, y apenas tenemos la tecnología para buscarlas. Además, haría un buen capítulo en mi tesis y encontrará una. Psicología barra psiquiatría. Hay un debate continuo sobre los correlatos neurológicos y neurobiológicos de la depresión. La psiquiatría se ha centrado en los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, porque la mayoría de los antidepresivos tienen efectos en estos sistemas transmisores, y parecen ayudar a los pacientes en el transcurso de muchas semanas. Los isis tardan al menos tres semanas en mostrar efectos medibles, no placebo, en los pacientes. Pero, en realidad, todavía no sabemos por qué. Un psiquiatra alemán propuso ahora un nuevo modelo para la depresión, explicándola con una sobredosis crónica de cortisol, una hormona estrechamente asociada al estrés. Incluso fue capaz de tratar a los pacientes con un antagonista del cortisol, con éxito y a las pocas horas de tratamiento. Una explicación muy breve de la teoría, en realidad, su trabajo no ha sido muy reconocido hasta ahora, pero no me sorprendería que hubiera algo de cierto en él. Ciencia biomédica. Dar diagra a las mujeres embarazadas ayudará a combatir la obesidad. Es bien sabido en la ciencia que nacer pequeño o con crecimiento restringido está fuertemente correlacionado con la obesidad posterior, la hipertensión, las enfermedades del corazón y la diabetes tipo 2. Estos bebés están mal equipados para el mundo rico en calorías en el que vivimos y, como resultado, sus cuerpos almacenan preferentemente grasa y esencialmente engullan cualquier glucosa o grasa que entre en sus cuerpos. Una gran parte de la obesidad que vemos hoy en día puede deberse a la restricción del crecimiento. Viagra funciona abriendo los vasos sanguíneos del pene para permitir la erección. Viagra también podría abrir los vasos sanguíneos de la placenta y, por tanto, del bebé, proporcionándole más nutrientes en el útero para ayudarle a crecer. Actualmente estamos probando esta teoría en ratones, ratas y ovejas. Los ensayos clínicos en humanos están a punto de comenzar. No pude entender el 75% de estos posts. ¿Tienes algún dato similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!